Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette. Este programa llega gracias al auspicio de Total. Me encuentro con Carlos Galvez, José Carlos Crespo y un invitado especial, como lo son todos en este programa, el señor Bayron Moreno. Le agradecemos, Bayron, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, hablar de todo lo que caracteriza a este programa y también con mucho video analizar algunos partidos que, ya lo sabe usted en la previa, que fueron un tanto polémicos a nivel mundial y también a nivel nacional. Preguntarle sus inicios, Bayron, ¿cómo fue la llegada al arbitraje? ¿Cómo se mete ese bichito en la cabeza para hacerse árbitro? Bueno, es un placer compartir con ustedes. Primero yo comienzo siempre jugando al fútbol, colegio, escuela. Entro a Sociedad Deportivo Quito, a las formativas, en prejuvenil, junto con Marcelo Aguinaga, Fabián Cubero. Luego voy al 3 de julio, segunda categoría, y luego paso a la ESPOLI. En segunda categoría de la ESPOLI, me molestaron por el pase, así que decido dejar el fútbol. Para esto mi padre era inspector de árbitros, fui inspector por más de 20 años. Y yo ya tenía la relación de andar con los árbitros, compartir con los árbitros, y fue creciendo ahí el gusto, ¿no? Entonces, se abrió el curso de árbitros en Pichincha y decidí ingresar. ¿Incha de qué equipo? Deportivo Quito. Deportivo Quito. Toda la vida de Quito. Desde que tengo su razón, recorrí todas las canchas como mascota Deportivo Quito, luego como jugador Deportivo Quito. ¿Cuál fue el primer partido que recuerda de primera división? ¿De primera? Primera A, primera B. ¿De primera A? De primera A. ¿Qué dirigió Bayron Moreno? El primer partido de primera A, Macará, técnico universitario. ¿Hubo algún problema ahí o no? No. Bueno, Macará, técnico era el clásico. Clásico. Y después me pusieron otro clásico, así mismo en el 93, de primera A, que fue Green Cross Delfín. Siempre... Y ahí hubo problemas. Siempre en esos partidos, ¿no? La manera de manejar el partido fue a veces hasta criticada, como que no se podía conversar con Bayron Moreno. ¿Qué pasaba cuando un jugador se acercaba a conversar con Bayron Moreno? No, yo siempre hablé. Lo que pasa es que yo llego muy joven al referato y yo con 23 años ya era árbitro de primera división. Y el jugador y el entrenador comienzan a medir. Entonces, mira, es joven, vamos a medirlo, a cargarle, a reclamar, a ver hasta dónde aguante. Y por eso que en un inicio yo comienzo a sacar muchas tarjetas. El partido que a mí me lanza en sí a la palestra es de ese clásico manavita, Delfín-Green Cross, donde se termina los 72 minutos por inferioridad numérica del Delfín, porque se queda con seis jugadores. Yo había expulsado a tres del Green Cross y cinco de Delfín. ¿Y en qué momento, Bayron, decidiste ser y sostener el justiciero? Porque la verdad es que ese fue el apodo que se te dio antes de los sucesos del 2002. Claro. Pero en qué momento, Bayron, dices que me gustó esta manera, yo voy a ser el justiciero del fútbol ecuatoriano. A ver, no, lo que pasa es que yo tuve un maestro que fue como un padre para mí, que en paz descanse a Adolfo Quirola, que fue quien me inició en el arbitraje. Fue mi maestro y seguí la escuela de él. Tuve la suerte y la oportunidad de cuando yo arribo a primera división, llegar cuando había una gama de árbitros de lo mejor que había, un Elia Jacome, un Jorge Orellana, un Alfredo Rodas, Milton Millavicencio, Adolfo Quirola. Entonces, el hecho de compartir con ellos fue que fui tomando algo de cada uno y lo compartí con lo mío. Y fui siempre, traté de ser, a veces muchos dicen exageradamente reglamentarista, muchos dicen exageradamente tarjetero. Pero yo pregunto, ¿el árbitro está para hacer cumplir un reglamento dentro del terreno de juego? Tus armas son las tarjetas. Y a veces, puede exagerar, si dicen, no, es que el árbitro Bayron Moreno quería ser protagonista. Muchas veces fui protagonista, pero no porque yo quise, sino porque el comportamiento del jugador, el desconocimiento del reglamento, el ir en contra del fair play, hacía que tu función salte a la paleta y pongas orden. Pero ese perfil lo tomó de ejemplo, o veía algunos perfiles, porque uno llega y ve fútbol argentino, Castrilli, o al mismo a nivel nacional, mira, me gusta Rubén Zambrano, me gusta el estilo Mar Ponce. ¿Usted vio a alguien, lo tenía así como marcado en el camino para tomar ese tipo de decisión? Tal vez algo de Javier, algo de Javier, con quien pudo compartir, igual de John Jairo Toro de Colombia. Cuando yo comenzaba en el arbitraje, también Jesús Díaz de Colombia, que lamentablemente siendo un gran árbitro tuvo que retirarse, pero ya por situaciones totalmente fuera del fútbol. ¿Eras de insultar a Bayron a los futbolistas? Porque eso es algo que se te ha dicho muchas veces. El otro día, de verdad, no lo voy a decir al aire porque él no lo dijo al aire. En el interno te revuelve el nombre, pero dice, no, Bayron Moreno es durísimo. A Bayron nos insultaba, nosotros también establecíamos ese diálogo. No, yo puedo decir que nunca le insulta al jugador. Jamás. Nunca. Es una leyenda urbana. Sí. Porque, ¿sabes qué? Pueden preguntar a cualquier jugador. ¿Alguna vez que insultaron y no sacaste rojo? No, sí. Siempre que te insultaron sacaste rojo. Para mí era, tal vez a veces, a veces podía dejar jugar un poco fuerte y demorar en sacar una tarjeta. El insulto nunca. Pero el insulto o el reclamo no. ¿Por qué? Porque yo tenía la premisa que si el árbitro se deja reclamar o gritar o ofender por un jugador y no toma la decisión correspondiente, a los cinco minutos, los 22 hacen lo que quieran continuar. Hay una especie de regla no escrita en el fútbol y sobre todo para el mundo arbitral, y eso lo deben haber escuchado muchos ustedes, la ley de la compensación. ¿Alguna vez sentiste en cancha que habías perjudicado a un equipo con una decisión y que después dijiste, ¿sabes qué? ¿La hice mal y después le compensaste? ¿O conociste a alguien que lo haga? Puede caer en eso el árbitro, pero cae en eso no de forma intencionada. Siempre vino hablando de que la preparación del árbitro tiene también que ser psicológica. El árbitro debe tener una preparación psicológica donde aprenda, si te enganchas en un error, aprender a superar ese error y continuar. Si no llegas a eso, tu subconsciente hace que cometas otro error cayendo en tratar de superar o compensar el primer error. Pero no es que el árbitro lo hace intencionalmente. ¿Pero sentiste alguna vez que habías perjudicado a un equipo? Dices, vi la repetición y dije, la verdad es que lo perjudiqué. ¿Y alguna vez, si lo sentiste, pudiste hablar con el jugador o con algún técnico o algún dirigente? Yo lo dije públicamente muchas veces cuando me equivoqué. Me acuerdo que a Mané Ferreira un partido de Liga Espol y lo eché porque pensé que había fingido. Le saqué la segunda amarilla, lo expulsé y luego en el video vi que realmente fue penal. Y cuando me equivoqué yo salí y lo dije. Situándote, Bayron, en los ejemplos puntuales y en las citas grandes, hablabas de ser hincha del Deportivo Quito y sin embargo Barcelona es campeón en ese partido tan recordado, con polémica encima ante el Deportivo Quito. Te jugó ahí, por ejemplo, siendo mascota, como lo contabas toda la vida, de tener la oportunidad de que tu equipo sea la campeona después de insecuantos años y sin embargo era en la cancha que le estaba prendiendo el título. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese rato? Muchas veces la dirigencia del Quito decía que Bayron Moreno, por haber sido de Deportivo Quito, era demasiado estricto con ellos, tratando de evidenciar que no hay favoritismo. Correcto. Pero en ese partido yo entré a hacer lo que tenía que hacer. O sea, como tú dices, yo podía haber sido y haber no sancionado el penal del tercer gol de Barcelona y el campeón era el Deportivo Quito y listo. Me la jugaba, era mío, no, pero hubo la falta, sancioné la falta, fue el tercer gol y quedó campeón Barcelona. A mí me interesaba el quedar bien yo. En Quito me querían matar, me querían matar. Y en buena hora, rara vez pasa, Jorge Reyes, el Tata Reyes, defensor peruano, él le entrevista y él habla y él dice que sí, que le hizo la falta a Agustín Delgado y eso pues bajará. Calma a la gente. Calma a la gente. Luego de ya haberse ganado esta popularidad como el justiciero, ¿tuviste algún problema con algún dirigente, jugador, técnico, que no sé, que no se conozca y que te gustaría comentarlo? No. ¿Algún choque, roce? No, siempre tuve buena relación. ¿Por qué? Porque siempre fui una persona que respetó y al respetar tú exiges respeto. Siempre le digo a los árbitros cuando hay seminarios y cursos, el árbitro es autoridad, pero no puede caer en el autoritarismo. El árbitro para que le respeten debes iniciar respetando. ¿Tú no sentías que eras autoritario en la cancha? No, yo hablaba mucho con el jugador. Cuando había que reírse también me reía. La mayoría de veces sí, me veía serio. Se reía con una roja en la mano. Pero lógicamente me veía serio porque era parte de mi comportamiento dentro del terreno. ¿Se intenta a Bayron comprar a los árbitros en el fútbol ecuatoriano sudamericano? ¿O se intentaba en tu época? No lo sé. Yo puedo hablar por mí, jamás. ¿Nunca? Jamás. Pero nunca hubo un intento, nada más. Gracias a Dios, conmigo jamás pasó. La comisión disciplinaria que se la pelean todos, que dicen los árbitros yo manejo, yo pongo, que ha variado tanto en la época. Vamos a decir que nunca nadie escuchaste o te contó por ahí el fonazo, el maletín, ¿no? Cero. No. Y a nivel sudamericano tampoco. No, tampoco. Ahora. A mí me costó. Yo al menos, por ejemplo, un partido deportivo Cali-River Play, a mí me costó como un mes en el congelador, como decían. Porque lo voté a Saviola. O sea, tenía que votarlo, lo eché, porque se golpeó con Dudamel y se fueron los dos. O sea, yo, de mí, no, gracias a Dios, nunca. Porque no sé cómo habría reaccionado. ¿Crees que ha mejorado las condiciones para los árbitros? Hoy en día. Hoy en la actualidad. De lo que era antes. Totalmente. Yo quisiera volver a ser árbitro. Porque yo he escuchado de hace cinco años, o de hace seis años nomás, no de décadas, pero de hace seis años nomás, no, no nos pagaban los viáticos, no nos daban la plata, no nos daban cheques sin fondos. Antes se cobraba después el partido, ahora ya se cobra antes, muy inteligente. ¿Cómo era en ese tiempo vivir del arbitraje? Era complicado, no se podía vivir del arbitraje. Si yo puedo decir que le dediqué un gran porcentaje de mi tiempo y mi vida al arbitraje es porque llegué muy temprano a ser internacional. Yo fui a los 24 años ya en el listado internacional, pero no me aceptaron porque mínimo debes tener 25. Entonces, esperé un año más para llegar a ser internacional. Y en ese entonces era difícil. Y si le ibas a Hippie Japa, Primera A, Primera B, a Esmeralda, del Forque Anderson, muchas veces no te pagaban, ni el viático, ni tu honorario, tenías que pagar meses y meses para que te paguen. ¿Y en esa época cuánto era, digamos, ganar? Hablamos de sucre. Hablamos de sucre, 500.000 sucre, 700.000. ¿Y hoy en dólares cuánto más o menos sería? Hoy en dólares, que ni 100 dólares. ¿Ni 100 dólares? ¿Y cómo hacías para vivir? Las salidas internacionales. Yo normalmente salía mucho, al mes salía dos, a veces tres, a veces cuatro veces cada semana. ¿Y ahí cuánto era? Y representaban 400 dólares el valor del partido, 150 diarios por viáticos, y aparte el valor del ticket y otras cosas. Pero lógicamente al cambio... Claro, era mejor, era mejor. Y eso justamente que lo decíamos fuera de micrófono, en caso de Comebol, y creo que sigue existiendo hasta ahora, no es que te mandan la plata antes. Cada árbitro, ya que es internacional, tiene que pagarse su bolsillo, el pasaje, los viáticos... Ya acá, en ese momento, te reembolsan antes del inicio del partido, y tú haces el reporte de gastos y te lo dan. Decía, el partido más duro que tuvo en la historia... Algunos. Pero... Delfín, Green Cross... Sin llegar al Liga Barcelona todavía, ¿no? Delfín Barcelona, que tuvimos que... Igual se suspendió el partido. ¿Sagí corriendo? Tuvimos que... Nosotros los árbitros... Yo tuve que llamarle al doctor Machado, Jorge Machado, presidente de la comisión, para pedirle autorización para poder regresar en el vuelo charter de Barcelona. ¿Qué año estamos hablando, Miguel? A ver... 96 puede ser. ¿Y qué pasó en ese partido? Iba ganando Delfín 1-0. Estadio completamente lleno, hubo el fenómeno del niño. La gente estaba desde las 8 de la mañana. Las 8. Y... Y no llegó la sub-20 de Barcelona. Entonces, toda la mañana, en tremendo sol y todo, la gente comenzó a refrescarse. Y bueno, vino el partido, iba ganando Delfín 1-0. Cangá, me acuerdo que le pegó una patada, no recuerdo qué jugador de Barcelona fue. Lo eché. Cobran el tiro libre y... Carlos Vladimir Páez le pegó un puñete a otro jugador. Por ahí mismo lo expulsé. Dos rojas seguidas. Empata a Barcelona. Y la gente se vino con todo. Y fue asustada. Tumbaron mallas, apedrearon a todo el mundo, la gente de Barcelona. Nosotros nos querían comer vivos. Entonces, tuvimos que salir con justicia policial, pedir autorización. Se quedó gente de... de Barcelona para poder ocupar nosotros los asientos de ellos y llegar a Guayaquil para hacerle informe. En ese partido no, pero llegó en un punto, en algún otro partido, a lo mejor a los inicios de que le hayan pegado. Ah, a mí me esperaron, sí. ¿Sí? Me decía Adolfo Quiroga, el árbitro que no le pegan, no es árbitro. Ah, sí, sí hubo golpes. Claro. Agresiones, pero en la A no. En Copa Libertadores. ¿Dónde? ¿En qué partido de Copa Libertadores? En Copa Libertadores en Bogotá, en el Nemesio Camacho, Millonarios, Universitario Deportes. Fue el entrenador, Chalé, entrenador del Universitario. Yo lo había expulsado a un jugador de ellos. Se me da el nombre de un jugador argentino que jugaba en el Universitario, que era familiar de... no me conocía de Grondona o de Luca, uno de los dos. De Argentina. Y tenía amarilla y pegó una patada. Y yo le llamé y me dijo, ¿qué me va a sacar a mí? ¿Sí sabes quién soy yo? Le dije, sí, sí sé quién eres, para afuera. Y entró el entrenador y me lanzó un golpe. Yo me hice para atrás, pero me dejó un arañazo marcado. O sea, fue un año calendario y a la semana siguiente, antes de que llegue la sección Comebol, en el fútbol peruano, un partido con el Sport Boys, entró y le cayó golpes al defensor del equipo rival. O sea, ya estaba. ¿Tremiste por tu vida alguna vez? ¿Dentro de la cancha? Por mi vida. ¿O por lo de dentro de la cancha afuera? Así, así ya, temer por mi vida, no. Y afrontar a que me peguen, te toca. ¿Qué pasaba? Tú pasaste por la conscripción, a mí me pegaron en Quito, en la Liga Guapulo, fue la primera agresión que tuve. ¿Qué pensaba tu familia de eso? Por ejemplo, porque me imagino, ¿no? No, profesor, claro. Toda la familia, esposa. Mi madre es la que más sufría. La mamá, y empiezan los insultos. Mi madre sufría siempre. Mi papá no, porque bueno, él estaba en el medio, sabía lo que me exponía. Yo tuve la suerte de tenerlo a él, porque yo tuve inspector en todos mis partidos. O sea, era un plus adicional. O sea, yo iba al barrio a dirigir un partido barrial, una liga barrial, y él iba conmigo, y al final del partido me decía, mira, te falta esto, te equivocaste en esto, tienes que mejorar esto. Entonces, realmente, yo sí tuve un plus adicional. Pero alguna vez, en la calle, no sé, paseando con la familia, porque a veces pasa, y llega alguien y te reconoce y te puede llegar a insultar o agredir. ¿Pasó eso alguna vez? No. ¿Nunca? Una vez, al llegar del estadio, pero solo, al llegar a Manaví, a Porto Viejo, iba entrando y me paró la prensa. Estaba conversando con la prensa, y vino un tipo y me comenzó a insultar y me pateó la maleta. ¿Y la reacción cuál fue? Sí, que dejé la entrevista, lo cogí de aquí y le pegué un cabezazo. ¿Un cabezazo? Sí. Lo tiraste. Y ni siquiera, y después se dio cuenta que no había sido yo el que había gritado el partido que reclamaba. Estaba en otro mundo. Qué locura. Pero aquí sí me ha pasado. O sea, pasó una vez, alguien pasó en un carro y me insultó, y otra en un comisariato. Yo salía y esa persona me vio y me gritó, esa persona entraba y me gritó cuando yo me estaba subiendo al carro. Y me bajé del carro y entré y lo enfrenté. Le digo, ahora dímelo. ¿De frente? Entonces dijo, no, no. Pero de ahí no, gracias a Dios no he tenido problemas. ¿Cree que se salvó de las redes sociales? Hubiera sido peor en esa época. Sí, ahora sigue siendo igual. Sí, ahora, exacto. Ahorita pide en Twitter. Ya dije yo, yo no voy a pelear con él. Bueno, pues las redes sociales son también una cuna de odio. Son buenas, son malas, en todo aspecto. Ahora, sentiste a Bayron y ya se te nota un poquito más adelante en los momentos que definen tu carrera. Quiero preguntarte primero eso, ¿definó tu carrera Italia y Liga Barcelona? Bueno, ¿no te gusta que se diga esto? No sé en cuánto y en tanto pudieron haber definido mi carrera. Lo de Italia, ¿qué te puedo decir? Yo tuve una buena calificación. Fue de 9 sobre 10. Y mi inspector fue José María García Aranda. Él fue luego quien dirigió el departamento arbitral de FIFA. O sea, no te arrepientes. Si hoy ves el video, dices yo hoy hombre de Ciense igual. Tal vez una jugada sí la puedo pensar. De que tal vez lo pude haber echado a Totti en la primera jugada de amarilla. Ese corte de Coco no lo provoca un coreano. Lo provoca Gattuso. Sí, ahí justo tenemos el video con el resumen, ¿no? Está todo el partido. Ya lo vamos a poner a punto desde el principio porque está la jugada, la primera penal que es evidente el jalón del jugador. Sí. Coco sobre uno y Panucci sobre otro. Exacto. Entonces, pero la primera jugada de ese tiro de esquina que es el primer penal es obvio cómo lo jalan al jugador coreano. O sea, eso es penal. Este señor que aquí está Carlos Galvez es el que a los árbitros y le da duro. Hoy está mancito. Yo soy fuerte con los árbitros cuando se equivoca. Mira, ahí está. Pero estamos viendo. Ahora sí vamos por parte. Ahí está el jalón clarito. Eso es penal. Hay uno y atrás de otro. Sí. Y los dos son penales. Eso es penal claro. Coco y Panucci. Penal claro. Eran cuatro minutos. ¿Tú cuál viste ahí? ¿Te acuerdas o no? El de Panucci. Ahí se los come ya el coreano. Bueno, el tema de la invasión es algo que no se cobra por lo general. A veces se obvia eso. Esto de aquí. Esta acción de aquí contra... Es que ahí no le rompe. No, no. Mira que la rotura es con Gattuso. Es que Gattuso era muy bronco para ir a disputar el balón. Ahí va Gattuso, por ejemplo. Igual Gattuso entra el cambio, pero sí hay jugadas fuertes de los coreanos con los italianos que las vamos a ir repasando. Esta de aquí yo no la vi. Esa, por ejemplo. No la vi. Si lo hubiera visto, se va. Se va, ¿no? Se va y si no me equivoco, en el área de Corea es penal. Sí. Es que yo no la miro al cuerpo de los jugadores y hay otro jugador que... Claro, ¿no? Sí, eso entendía. ¿Quiénes eran tus líneas en ese partido? Jorge Ratalino, Argentina y Friends de Húngaro. Esa, por ejemplo, que ya después Zambrota termina saliendo del partido por... Esa puede haber sido otra. Esa también puede haber sido. Esa también puede haber sido. Sí. Hay de esa pierna arriba. Hay de contra. ¿Esto es roja? Sí. Y más siendo tú. Sí, hay de roja. Y ya van dos rojas. De los coreanos. ¿Te acuerdas? No la medía, sí. ¿De verdad? Pero sí la recuerdas. Sí, claro que la recuerdo. Y por eso... Muy cerca de la banca de suplentes. Y por eso hoy lo dice, Evo Airon, que si la hubiera visto en ese momento... De la magnitud de la jugada. Ahora, es que... Vuelvo y repito. El peor enemigo del árbitro es la televisión. Tienes 20 cámaras en el Mundial y tú tienes dos. O sea, en ese... Aquí estamos viendo, ¿no? Mira, yo veo... Yo veo lo que él se barra, pero yo no llego a visualizar el contacto que tiene. Porque arriba no le pega, sino en la parte de abajo. Perfecto. Aquí en el gol, si no hay gol, era penal. Era penal, exacto. ¿Por qué? Porque le hay un alón. Exacto. Hay un alón. Le bajabas ya porque ahí hay dos expulsiones. Aún con la roja que debió haber sido para el coreano. Sí. Y dos, dos. Ya van dos. Lo está diciendo el propio Bayron. La primera del codazo y la segunda de los tapones para arriba. O sea, las rojas no bajan. Esta mucho se quejaron los italianos, pero ya va a venir más adelante. Esa, por ejemplo, el patazo en la cabeza. Pero es que mira cuántos jugadores tengo por delante. Ah, no, eso sí. Y el balón está en disputa, está viviendo. No, nunca lo vi. Pero si lo vi era otra expulsión, tranquilamente. Puede ser porque yo creo que él en su desesperación quiso patear el balón. Ahí va, ahí va. Y ahí el jugador caído, sí. A Maldín el patazo en la cabeza. Pero mira cuántos jugadores hay. Entonces, es re complicado. Ojo, ojo. Nosotros nos ponemos siempre en los zapatos del árbitro y sabemos que no tienen la misma cantidad de cámaras. Tal vez vamos a ver una nueva imagen. Los italianos reclaman un gol que se nulita a... El del offside, sí lo tenemos más adelante. Aquí. Este es el empate. Este es el empate de Corea. Falla de quién? De Panucci. Sí, claro. Hay una mano de Panucci. Es la mano previa de Panucci. Y ahí se está mandando entre Totti, el jugador coreano, el forcejeo entre ellos. Hoy hay mayor cantidad de forcejeos. Ya, esa es la famosa. Esta es la jugada de Totti, la segunda amarilla. Por ejemplo, ahí le sacas la amarilla a Totti casi que peleando. ¿A quién? A Totti le sacas la amarilla con un gesto y una postura de conflicto. ¿No crees que, por ejemplo, te pudiste haber obviado en tu carrera ese tipo de situaciones y sacársela con más tranquilidad? ¿O era parte de tu estilo? Es difícil. Es que es el momento porque tú sientes de ese momento que hay un jugador que te quiere dañar el partido con la acción. El coreano topa primero el balón y luego con la pierna del coreano se enreda. No es pedazos, pero tampoco la amarilla, creo yo. Es que mira el gesto de Totti. Mira, mira. Ahí está. El gesto luego. Ahí toca la pelota. Sí, pero toca primero el... Toca el Totti, toca el coreano y luego cae. Y la acción de él es de levantar. Aquí se ve el toque y ahí está. Pero ahí sí está el toque de Totti y el coreano. La regla dice, si llega a disfrutar el balón, llega a topar primero el balón y luego al jugador, sigue. De acuerdo, pero 17 años después con esta posibilidad de revisarla, ¿no crees que al haber contacto la segunda amarilla no cabía? Porque hubo el contacto. Viendo la imagen, que se está cayendo Totti antes. Ya, te digo porque antes de esto, nosotros tenemos el seminario en marzo en Seúl. Y hay una jugada del Mundial de Francia, Italia-Camerún, muy parecida. En donde el jugador Camerún es saca el balón y el jugador busca el contacto para generar una acción de penal. O sea, hoy usted se sostiene en esa jugada. Y pausando un ratito ahí, porque los italianos hicieron hasta virtuales de esta jugada y todo. Pero igual no cree que por ubicación y no por decir Bayron Moreno no llegó. Porque fue un pelotazo largo, hay un pivoteo, un cabezazo. Usted lo que es, ya casi mitad de cancha, diagonal mitad de cancha, pero sí lo pueden obstaculizar. Pero tengo a Ferenc, que está a mi lado también. El Inial también lo asiste. Yo me asisto con él. Ah, y el Inial sí un es. Yo me asisto con él, porque si es penal, él simplemente tenía que presionar y yo sentía. Y el vibrador aquí. Ya. Yo me asisto, yo veo la acción, corro hacia él, veo la forma de que él, levanto la mirada y yo no siento nada. Ah, ya. Él no corre ni siquiera a la esquina para decir que no sentí. Claro. Entonces, él está mucho más cerca, él tiene otro campo visual donde a él no le tapa a nadie. Y tampoco no vio eso ahí. También pensó que hubo la simulación. Bueno, ahí continuamos en este del offside que usted la mencionaba antes. Esta de aquí. Que fue prestadice. Esta no es función mía. Sí, claro. Desde mi ubicación, ¿yo cómo puedo decir si hay o no hay offside? Pero ahorita viendo el offside. No hay offside. No hay offside. No hay offside. Pero ¿quién me marca? El árbitro asistente. Sí. Tuviste después el Italia-España, ¿no? Sí. Perdón, el España-Corea. Sí. Y viste que fue un desastre. Sí. La gente asoció Corea, organizador, tienen que llegar. Entonces, Bayern se equivoque, favorece a Corea y después favorece a España. Mira, pero vuelvo. La jugada del fuera de juego, ya lo demás, porque yo ya hago sonar el silbato, se quedan. Sí. Pero la regla, cuando deja de ser juez de línea y pasa a ser árbitro asistente, cambia, porque el árbitro asistente debe levantar su banderola cuando tiene que ser sancionado el jugador por posición fuera de juego. Anteriormente, cuando era juez de línea, marcaba la posición y era el árbitro el que definía incidencia o no. Ya. Pero entonces es obligación de él, es responsabilidad neta de él. Para mí era imposible desde mi posición saber si había o no había fuera de juego. Es decir, si ya le levantó la banderola y le hago caso al línea. Mira, es mi compañero y está bien ocupado. Puedes poner las manos al fuego por tus compañeros en los líneas, en ese partido. Porque no eran ecuatorianos, no es que eran anteriores. Pregunto, ¿por qué? Yo juego conmigo. ¿Quiénes eran los que acompañaban? Pero mira, Jorge Mojalino que tiene. Preguntaba antes, ¿alguna vez hubo algún inicio de querer comprar un partido en esta puntual? Vemos dos errores de los líneas. Es que a mí me llama la atención esta. ¿Sabes con qué lo asocio? Esta de Ratalino, ¿por qué? ¿Sabes con qué lo asocio? Pero, con algún escrito alguna vez que surgió, no te ocupes de los centrales. Ocúpate de líneas. Los negocios están con las líneas. ¿Puedes poner las manos al fuego por tus líneas en ese partido puntualmente? No. ¿O no? No. A mí me hizo falta Bomber Fierro. Bomber Fierro. Por eso, a ver. Yo nunca entendí por qué no me pusieron con Bomber Fierro. Si era mi compañero, si fuimos juntos. Exacto, eso iba. Va los dos al mundial. Sí, el mejor trabajo de pareja que hubo en la primera fase fue Bomber Fierro conmigo en Estados Unidos-Portugal. Tuve una gran calificación de trabajo en equipo porque nos conocíamos. Yo con Bomber solo nos podíamos ver y ya sabíamos qué pasaba y todo. ¿De línea o de cuarto? De línea, de asistente. ¿Línea 1 o línea 2? Línea 1. Yo no sé por qué Bomber no fue conmigo a ese partido. Y cuando tú te enteras que Bomber no va, ¿qué pensaste y qué dijiste? A mí me llamó la atención y me llamó la atención, bueno, yo Jorge, no puedo hablar mal de Jorge, pero Jorge venía siendo, él venía, Ángel Sánchez había dirigido el partido Corea-Portugal, donde también hubo problemas. El jugador portugués le pegó a Ángel Sánchez y mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Ángel Sánchez como que siempre ha tenido como un... Le pegó un dulce con el golpe. Le pegó un derechazo y entonces me parecía raro que Jorge vaya conmigo, porque ya había esa situación de lo que había pasado. En lo previo, que en otros casos cuando alguien falla o tiene algún problema, hasta lo mandan a la casa. Sucedió con el colombiano Roldán en el último mundial. Por no hacer caso al bar. Al bar, exactamente. Igual con el alemán. Así es. Y en ese diálogo, cuando ya lo expulsa Totti, que se ve que están como cuatro jugadores abordándolo, usted le dice, no, no. ¿Qué le decían? ¿Entendía algo? ¿Qué era falta? ¿Y ellos le hablaban a usted en español? En italiano. Pero el italiano tiene... Parecido, muy parecido. Sí, sí. De raíz latino. Pero todos le decían falta. No hubo un insulte por mí o que a lo mejor usted... Lo hubiera echado. Lo hubiera echado. Cuando se acabó el partido, después de toda la polémica, fueron al camerino, ustedes... Los jugadores se fueron, nosotros salíamos y quien habló fue uno de los... ¿Dilivio? No, sí, pero no de los jugadores del cuerpo, utilero o algo. Y fue alguien de la seguridad que... O sea, le iban a buscar. Pero se dijeron algo ustedes como árbitros. No. Nada. No, no, yo, como lo he dicho, había un telefax, yo llamé a Ecuador y hablé con mi papá y le dije, ¿cómo viste la jugada? Me dijo, llegó primero al balón, gracias. Cuando se acaba el partido... ¿Qué era la jugada que me quedó aquí? Que te quedó aquí en la cabeza, que es lo que te marca un poco. Cuando se acaba el partido, porque de todas maneras es una situación polémica, Chau Italia, dentro Corea, los problemas. ¿Quién se comunica contigo y te dice tranquilo, Bayron, que lo hiciste bien? ¿O sabes que Bayron mejor en vuelta a casa que... No, es que yo ya sabía que regresaba antes del partido. Ok. Ah, ya te habían comunicado. Claro, yo ya tenía mi pasaje de regreso. Era... Habían hablado con nosotros que de Sudamérica yo hacía octavos de final, Oscar hacía cuartos y Carlos Simón se quedaba por si Brasil no llegaba a la final. Ok. Entonces, yo dirijo octavos, Oscar dirige cuartos y ya no hubo más sudamericanos. Luego del mundial, antes de meternos a otro episodio, hubo algo que nos llamó mucho la atención acá en Ecuador, yo me acuerdo que era bastante adolescente y salieron en las imágenes una invitación que te hicieron a un programa de Italia en donde te trataron muy mal. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste engañado por alguien? ¿Alguien te traicionó? ¿Te llevaron engañado allá? A ver, mira, luego del mundial yo tuve varias invitaciones a programas polémicos en Italia. Sí, seguro, me imagino. Y muy bien remunerados. Uno de ellos de Mediaset a mí me pagaban 300 mil dólares. Qué lindo. Y todo. Y no fui. No fui, ¿por qué? Porque no era el momento, no era la situación. ¿Eso a los cuántos tiempos fue? ¿A los cuántos días, cuántos meses o semanas? Mes y medio. Mes y medio. ¿Y este otro show, cuándo fue? Esto fue en diciembre. Ah, ya cinco meses después. Fue en diciembre. ¿Pero te engañaron o sabías a lo que ibas a ir? No, yo iba directamente a una entrevista con José Altafini. Ok. Entonces, José Altafini es el entrenador, es uno de los comentaristas más respetados en Italia, ex jugador italiano y todo. José Altafini hace una entrevista previa conmigo de 40 minutos y lo iban intercalando durante el programa por 5, 5, 5 minutos. Yo fui a eso, lo otro del este, ya estuve ahí y bueno, error o no, me quedé. Lo del agua, sí es verdad que hay una cámara que se cierra conmigo, pero es a todo el grupo que terminamos que lanzaron agua. ¿Por qué? Porque ellos tienen el hecho, ellos dicen que para que la puntada salga bien, es como una cábala, eso. Tipo bautizo. ¿Y reaccionaste bien después de eso? Es que ya le habían advertido, ya sabían. Es que después de eso se termina el programa y al productor y al director le hicieron lo mismo, todos. Ahora, una pregunta, habló de Livio diciendo si lo ves en este momento, después del partido obviamente, calentura fresquita, si lo ves a Bayron Moreno le pegaría en la cara, de ahí habló, ahora hace poco también hicieron un documental. Panoche también habló, ahora yo le hago esta pregunta, le llegó todo eso en el momento, lo Panoche es más fresquito, en ese momento después que sale de Livio, que habla Trapatón y un pocotón de tonteras, hablaron todos, hablaron todos. Con las imágenes, todo el teléfono. Sí, están las imágenes, molesto. ¿Cómo lo tomó usted? O sea, ¿qué sentía de esto que sucedió en Italia y con estos protagonistas? ¿Nunca se los volvió a cruzar? No, yo les pedí, cuando fui a esa vez de Italia, yo pedí reunirme y sentarme con Francesco Totti y Trapatón y ninguno aceptó. Ninguno aceptó. Hoy, 17 años después, tú internamente no perjudicaste a Italia. O sea, tu cabeza, a diferencia de lo que decías con Mané Ferreira y otros tantos, en tu cabeza no hubo un perjuicio a Italia. No, las jugadas que se ve y que te digo que pudieron haber sido rojas, no las veo. Entonces, decir que yo le perjudiqué, yo no hice los goles, los goles fueron claros. Los goles fueron claros, no hay ninguna decisión rara de un penal o algo raro. Trapatón y fue cobarde, como siempre lo fue. Teniéndolo a Del Piero, con la expulsión de Totti, lo saca a Del Piero y lo mete a Tomasi. O sea, el único jugador que podía manejar el balón en medio campo era a Del Piero y lo sacó. Siempre fue así. Para atrás, en ese sentido. Regresando al fútbol local y nos vamos a meter seguramente ahora ya en el partido polémico. Que fue el mismo año, que fue el mismo año. Cuatro meses después. Se habló tanto, Bairro. 8 de septiembre del 2010. Antes de ese partido, solamente un detalle. A mí me llegó la información, igual estamos con usted para aclararlo o desmentirlo. Hubo un reclamo de Italia hacia FIFA. Sí. Y luego hay otro reclamo por el partido que ya vamos a entrar. ¿FIFA pidió no más a Bayron? No. La Comisión de Disciplina de FIFA me abre un expediente de investigación. Cuando yo me entero, yo soy feliz. ¿Cómo no me va a moler? Yo no tenía problema. Pero ahí viene algo que mucha gente no sabe. Cuando pasa lo de Liga Barcelona, a mí me sancionan tres veces. Me pone regular el inspector. Me abren un expediente. Y me sancionan 20 fechas por el mismo hecho. Cosa que legalmente no se puede dar. Judíicamente es imposible sancionar a una persona por un mismo hecho más de una vez. Y cuando hay varias sanciones por un hecho, lógicamente, la que le favorece al reo, dice legalmente. O sea, la que le beneficia al imputado. Pero bueno, pasó. Yo iba a poner un amparo constitucional en su momento cuando hago mi apelación y me la niegan los árbitros. Iban a ir a un paro. Y yo hablo con ellos. Estábamos justo reunidos en un seminario acá. Y les digo que no tomen ningún tipo de medida. El ingeniero Chiribuga le manda al doctor Alarcón, a Hernán Silva. Se vale mucha gente para que hablen conmigo para que no llegue a eso. Yo me siento con el ingeniero Chiribuga a conversar y me dice, bueno, mira, la situación es esta. Vamos a esperar en enero. Le dije, lo único que yo quiero es no perder mi escarapel internacional. Me dijo, ok, no hay problema. Tú vas a ir en el listado internacional. En ese aspecto cumplió él. Yo fui en el listado internacional. Pero ¿qué pasa? Que a mí no me aceptan en el listado internacional en FIFA. ¿Por qué? Porque en octubre que se reúnen todas las comisiones, cuando llega a Ecuador y llega a mi nombre, dicen, un ratito, hay un expediente abierto en indisciplinaria. ¿Y cuál es la sorpresa? Que yo nunca supe. Esa notificación llega el 19 de septiembre al ecuafútbol. Yo tengo los documentos del sellado, el recibido y todo. Y a mí si me dicen inmediatamente, yo mando la documentación y lógicamente se iba a dar el veredicto que se dio en diciembre, que fue de total inocencia, que no hay ningún vicio de irregularidad ni nada. Pero no me hacen conocer. Si no, me dan a conocer el 4 de noviembre, ya cuando yo había sido rechazado de la escarapela FIFA. Entonces inmediatamente cojo, mando toda la documentación a FIFA, a Zurich, directo y también por el órgano regular. En diciembre se vuelve a reunir y yo tengo el documento de la comisión de disciplina de FIFA que no encuentra nada. Abro contexto, Byron, porque nos situamos ahora sí en ese jabón, el 28 de septiembre. Se venían las elecciones del país, presidente Lucio Gutiérrez gana la presidencia, y tú eras candidato a qué? A consejal de Quito. Y ser candidato a consejal de Quito no te jugaba en contra primero para la profesión y no te jugaba en contra para ese partido? Pues es que yo pedí que me excusen, yo puse una excusa para que no... No estar en ese partido. No ser designado esos tres meses. Y no me aceptaron la excusa de la comisión de arbitraje. Me dijeron que no, que necesitan, que estén. Y le digo, pero es que yo... No es... Y en el momento de estar en un partido de estos, sabiendo que venía una elección popular... También me perjudicó lo que pasó. ¿Sí? Claro. Al final te perjudicó. Me perjudicó, porque de una u otra forma yo no llegué. Y no llegué, tal vez mucho tiene que ver esto. Siendo objetivo, honesto, como lo hemos sido todo el programa, este partido, revisándolo otra vez, merecía los 12 minutos, 13, 14... Merecía los 6 que di. ¿Y después? Pero lo de después, porque... ¿Sabes qué? Nuestra intención era... ¿Qué pasó después? Nuestra intención como producción era tener desde el minuto 45 y hasta terminar para coger hasta un cronómetro. Habría sido espectacular. Yo hice ese ejercicio con varios... Gente de periodismo. Y si me contó el flaco Bustamante, me contó que lo hicieron. Lo hice, con varios. De los tiempos. Pero para 6 minutos más. Sí. ¿Sí le daba para los 6 minutos más? Sí. Normalmente uno hace... La comisión académica cuando revisa, dice que el tiempo que doy de recuperación, los 6 minutos, está correcto. ¿Sí? Ok. Los primeros 6 minutos. Sí. Ya. Iniciado esos 6 minutos, hay una falta de Schiavi sobre... Nicolás. Casi en el mediocampo. Yo sanciono la falta, error mío, el no haberlo expulsado y solo haberlo amenazado, porque yo estoy lejos y no veo la gravedad de la acción. Ah, Schiavi. Mi asistente no me ayuda en ese caso. Pero llegó lo honesto. ¿Quién era quién? Bomer Fierro. Bomer Fierro. Y ahí debía haber expulsado a Schiavi. A Schiavi. El que después... Por la falta fue fuerte. De la victoria. Por la falta fue fuerte. Sí. Ya. Ahí, hasta que lo atienden a Nicolás y todo, se lleva cerca de 47 segundos. Ya, perfecto. Estuvo haciendo cositas muy puntuales. Luego, iba a entrar a Erlina, yo vi por Nicolás Asensio. ¿Sí? Pero, en mediocampo, tras de una jugada se tira en mediocampo, chaparro, acalambrado y todo, llega el carrito, lo chequean, ta, 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 todo. Y cambian la papeleta. Ya no entra Erlina por Asensio, sino por chaparro. Ahí se lleva un minuto 57 segundos. O sea, dos minutos. Esa jugada. Esa jugada. Ya van dos minutos y más los otros... Casi tres. Casi tres minutos. Luego, hay una falta de yaquete sobre Ceballos. Yo la sanciono, me acerco de Ceballos, le digo, ¿necesita la atención? Me dice, no, no, no. Ya está. Ceballos. Asienta el balón, yo voy a reanudar y chinga y Domínguez se han metido en el campo. ¿Qué hago yo? Los he hecho y ellos, en vez de salir, se cruzan todo el campo. Minuto 10. Suma. Ahí van cuatro. Ahora, yo te pregunto, Bayron, porque... ¿Cuánto tiempo se jugó? Los goles entraron en tiempo corrido... Ese es el gol de Salas. ...en nueve y pico. Y por qué en otros partidos no pasaba lo mismo, por ejemplo. Porque, está bien, un árbitro daba tres minutos, cuatro minutos de adición... Y que hoy en día FIFA lo exige. Lo exige, perfecto. Pero en otros partidos de ese mismo año... Ahí está la jugada de Brasil Salas. Y de años incluso superiores a ese, se daba tres, cuatro minutos. Perfecto. Pero en el momento en que se perdían, se perdía tiempo de esos tres, cuatro minutos, no lo reponían. Yo siempre jugué un poco más. Siempre lo hiciste así. Siempre jugué un poco más. Mira, acá está, minuto 53, casi 54. Pero ya es seis más, un poco más. Siete casi. Entonces, aquí ya estaba. 51 eran los seis, y acá están dos minutos y medio más. Y eso que yo siempre a los jugadores les decía. No me queme el tiempo que le voy a agregar. Siguen demorando, yo sigo jugando, porque el uno paraba y el otro corría. Ningún jugador reclamó nada después. Sí, claro. No, pero ojo, no reclamaron por el tiempo. No, 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 no ahí. No ahí, después. Ya con cabeza fría. No, el único con el que yo tuve, en sí, un roce por un tiempo, fue con Ceballos. José Francisco Ceballos. ¿Qué dijo Ceballos? No, él nunca me dijo nada, nunca me reclamó. O sea, era la actitud que tenía. ¿Te acuerdas, Bayros? Esa jugada, mira. Que Ceballos, acá va el gol. Esa. Aquí Ceballos decía que yo había hecho sonar mi silbato. ¿Ya? Que había hecho sonar el silbato por una falta sobre el andón, me parece. Que había hecho sonar, yo digo, no, yo nunca soné el silbato. Yo di la orden del juez, pongo el gol, y marqué. Hay una jugada en la cual Ceballos se te arrodille en la mitad de la cancha. Ahí viene, ahora está bien. Ahí está el lema. ¿Qué le decían los jugadores? Que no, que yo había hecho sonar el silbato. No le hice sonar el silbato. El tiempo no lo hacían. ¿Entiendes? No era en sí el tiempo. Era que habían oído un silbato. Yo no hice sonar un silbato porque si tú ves, no hay falta. Es decir, 17 años después nuevamente, eso es una, digo yo, noticia. En esta acción puntual dices lo que te reclamaban no era que se estén ahogando hasta mañana, sino el aparente silbato por la falta dentro del área. Exacto. Tú puedes preguntarle a José Francisco. Y ahí, a ver, fueron nueve minutos y algo. ¿Por qué hago jugar 10-38? Porque sigue y los jugadores de Barcelona no quieren reanudar, no quieren reanudar, entonces doy por finalizado el partido. Si no, hubiera lo mejor extendido un minuto más o algo. Volvería a agregar tanto. Es que si se dan las jugadas así tan puntualmente. Hoy con mayor razón. ¿Hasta cuándo, Bayron, tenías planeado jugar? Porque ya nos hablabas de este ejercicio de lo que se perdió. ¿Hasta dónde en tu cabeza pensaste que iba a seguir el partido? ¿Cuántos minutos más? Cuatro. ¿Siempre fueron cuatro? O sea, hasta diez. Correcto. En tu cabeza siempre fueron diez. O sea, faltaba un minuto, después del empate llegó el empate. Hasta menos. Lo que te decía Carlos es importante. ¿Cuántas veces en tu carrera fuiste tan a rajatabla con lo que se perdió en la edición? Yo muchos partidos jugué más. En algún específico que recuerdes que se alargó tanto y que no fue tan mediático quizás por no fue un lío de Barcelona. Tanto, tanto, tanto. No. Yo había dado dos minutos fue en el Volke Anderson, el Esmeralda es petrolero. Yo, si no me equivoco con Universidad Católica, yo había dado dos, todos tres minutos y jugué cuatro, cincuenta. Cuatro, cincuenta. O sea, no mucho. Y ahí tuve problemas también porque el cuarto árbitro no había, no encontraba la pancarta de los tres minutos y levantó dos y luego levantó uno. Ah, entonces ahí hubo una persona de 21 puntos. Me hizo un lío. De 21 minutos. En ese documental que también ha salido para España, obra de unos fresquitos, el escándalo Bayron Moreno, algo así es el nombre. Ya bueno. Ahí, algunos, un periodista dice los jugadores le dijeron a los periodistas que lo hizo por la alcaldía o por la candidatura de político. A usted no, en ese momento que le van a reclamar todos o después en el camerino yéndose, no le diga ah, tú lo haces porque estás candidato de concejal. Nada. Insultos no hubo, no lo buscaron en ese mismo momento los jugadores. Nada. Insultos de ninguna. Álvaro Novoa que era el candidato presidencial del PRIAN partido por el que Corrías no te llamó, no te dijo oye, ¿qué pasó? No. ¿Nadie del partido te dijo Bayron bien o Bayron mal? Nadie. Nadie. Y vuelvo y te repito, ahí nadie me insultó. ¿Y estas declaraciones de Bores, por ejemplo, cómo las tomó en ese momento? Yo le habría, yo había iniciado una acción legal a él, a el señor Bores, por varias declaraciones que hizo en medios de prensa y todo. Y estaba encauzado y todo, pero hubo momentos que decía voy a dejarlo ahí y que Dios en su momento lo juje. Y punto. Pasan los meses, Bayron, vuelves y te vas. ¿Por qué? Escuchemos esto que dice acá. Este tipo tiene que o renunciar del fútbol ecuatoriano o la federación ecuatoriana de fútbol tiene que suspenderlo de las actividades de arbitraje porque se le fue completamente libreto. Bueno, eso es tomado de los otros. Eso fue una acción que te... ¿Vuelvo? Sí, porque vuelvo en el 2003 y nuevamente Bayron a la palestra ya cumplió su sanción en las veintitantos fechas pero te vas creo que a los dos meses. Yo voy en abril. Sí. ¿Por qué se tomó esa decisión? A ver, hay cosas que no se saben. Yo en un momento yo iba mucho a la federación y había un dirigente que se me decía Bayron, ¿cómo estás? ¿Qué partido quieres? El que a mí me toque yo voy a donde me toque. Me tocó un partido en Cuenca, Barcelona-Cuenca y hay una jugada que reclamaban y todo. Al final del partido entra este dirigente al comité ejecutivo a reclamarme al camerino. Entonces yo le dije un ratito, usted puede ser miembro del comité ejecutivo pero eso es allá, este es mi camerino y aquí mando yo. Usted se va y lo informé. ¿Qué dirigente? El doctor Rómulo Aguilar. Y en esa época era él el que nominaba a los inspectores. El presidente de la comisión médica nominaba inspectores de árbitro. Qué locura. El desorden que se vivía en ese tiempo. El regreso comienzo a arbitrar, me acuerdo un partido católico de Liga de Puerto Viejo 5-0, sin incidentes, sin tarjetas y mi calificación es 7. O sea, ¿por qué? Y el inspector de ese entonces nos va a dar el nombre y me dice lo que pasa es que nosotros podemos poner más de 7 porque si ponemos más de 7 nos vuela. Hay orden de arriba. ¿Qué pasa? O sea, en otras palabras era una trinca hacia Bayron Moreno. Yo no iba a permitir que una persona me saque del escalafón o me bote o me baje de categoría por gusto de él. Habíamos tenido varios inconvenientes con el Cuenca. Osvaldo Segura y mi persona, me acuerdo. Y nos mandan a los dos y nos deciden en ese partido. Le ganó el sorteo, dirijo yo, no hubo problema, me acuerdo que le eché a Jaime Iván Caviedes, al arquero El Quito, pataron 1-1 y ganó el Cuenca. Y el informe, mi inspector fue un inspector de Guayas y yo sorpresa siendo de Guayas el informe llegó el martes pero después de la hora que debía llegar, cuando el informe debe llegar a primera hora. ¿Sentiste que la Comisión Nacional de Arbitraje no te respaldó en ese momento? Sí, se los dije. Se los dije. ¿Específicamente quién? Al ingeniero, se me va el nombre. ¿Tus compañeros de gremio estuvieron contigo? Ellos sí, ellos sí, ellos sí. Pero decían... El señor Manuel Mogrovejo que era miembro de la comisión y el ingeniero Patricio fue asambleísta también. Bueno, él, yo se los dije, ¿por qué ustedes, sabiendo que ustedes... Porque a mí me sancionan 20 fechas, no por el partido, sino aduciendo que yo informé hechos falsos. ¿Cuáles eran los hechos falsos? Que marco que el gol de liga, el tercer gol de liga llega en el minuto 89 y el cuarto gol de liga llega en el minuto 90. ¿Y eso escribió en el informe o no? Eso lo escribió. O sea, ¿se equivocó en el informe? No. Porque nosotros teníamos la disposición en Ecuador de que únicamente el partido duraba 90 minutos. dentro de los 90 tenían que estar todos los goles. Exacto. No podía poner 90 más. Eso es para la FIFA. Eso se puso después. Ok. Ahora puede poner 91 o lo que sea. Pero aquí nosotros teníamos esa disposición. Yo me di el trabajo de revisar todos los informes del fútbol ecuatoriano. y ninguno no tenía más allá. Jackson Díaz había dirigido un partido en Guayaquil de Melegui y había puesto igual. Y cuando el gol y una expulsión se dieron después de los 90. Entonces, se buscó ese argumento que no tenía sentido. Y en la comisión jurídica pone si en verdad en Ecuador la comisión de arbitraje tiene dispuesto que se informe solo hasta 90 minutos. En este partido por ser especial y porque el señor Bayron Moreno es árbitro internacional tenía que informar de acuerdo a lo que dispone FIFA. Ese fue. Ese documento lo leyó el equipo que me hicieron una nota y se reían porque decían ¿por qué es especial? Ya, ahora Bayron te pregunto porque escucho excusas todas negativas para de alguna manera ensuciarte o taparte o cortarte la carrera. ¿Tú lo tomas así que vino o de dónde crees que vino todo esto? Porque uno escucha y lo decimos en la morocha trinca aquí trinca allá me ponen de excusa me sancionan mal después me quieren calificar muy bajo de 7 como para sacarme la carrera ¿de dónde crees que vino todo? A mí me sancionan me viene la sanción del partido Quito-Cuenca y justo estaba en eliminatoria algo fue o algo pasó y el bolillo viene me mandan a dirigir un partido amistoso a la selección y cuando viene el bolillo y me saluda me dice lo tuyo es porque quieren y quieren palabras de él nunca me olvidan y yo me acuerdo que me reí pero decidí irme yo porque no podía seguir por ahí era desgastante el asunto sí es que era luchar contra corriente el arbitraje ecuatoriano tiene capacidad tiene buen elemento y todo pero el arbitraje hoy recién la liga pro le está dando el lugar que se merece hay un mal árbitro en el fútbol ecuatoriano para ti técnicamente ¿no? de los que he visto no ninguno no malo técnicamente no que te cometen errores que no deba ser de primera por su nivel no lo he visto de los que les he visto creo que están en la época Bayron que nos hablabas de Aguilar y lo que pasó ¿se sorteaba o se designaba? se designaba directo ya ¿y ustedes podían pedir partidos? porque me llamó la atención esto que decías Bayron ¿qué partido quieres? o fue un chiste interno no es que a eso voy o sea el dirigente muchas veces busca como quien dice a otra parte a ver qué decía ¿no? ay yo quiero este partido y ¡pac! que la cascarita exacto yo no yo tuve buena relación con todos los dirigentes nunca tuve un grado de de amistad profunda con ningún dirigente siempre hubo cordialidad ¿Luis Chiriboga era un gran dirigente? ¿o no? como dirigente muy hábil ¿qué significa hábil? sabía manejarse ¿en qué sentido? en todos los aspectos sabía como ¿en qué sentido? porque esa habilidad hoy la estamos tomando como que repartía bien que tenía todos contentos ¿a eso se refiere? conmigo no fue así conmigo refiero a que a mí a mí personalmente me jugó sucio ¿Luis Chiriboga le jugó sucio a Byron Bueno? ¿por qué? por lo que te cuento de la FIFA ah bueno de la FIFA nada más y con esta repartición Byron con esta decisión con cómo Aguilar nos cuentas según tu versión iba maquillando iba moviendo es muy difícil pensar que por lo menos antes existía la transparencia y la tranquilidad para que los hábitos estén arbitrando y no tengan que hacer otra cosa porque pintas una realidad en la que pobre fútbol ecuatoriano tal vez hasta del mundo pasa en otros lados pero pobre fútbol ecuatoriano porque en manos de quien estabas exacto hoy está bien dirigida es complicado ¿cómo se llama lo de los árbitros ahora? el colegio el gremio arbitral el gremio de árbitros está bien dirigido no me van a pelear no no ¿por qué? es una pregunta normal ¿está bien dirigido el gremio arbitral? no está bien dirigido ¿por qué? el gremio arbitral la agremiación no ¿por qué? porque al frente no es una persona que realmente haga respetar los derechos de los árbitros estamos hablando de Luis Mentes sí ¿por qué? porque si un presidente de una agremiación permite que año tras año haya deudas superiores a los 500 mil dólares y que no haga respetar el trabajo de sus agremiados no puede estar dirigiendo bien a mí no me convence ah sí qué chévere pusieron dos árbitros uno atrás de cada arco para final eso es secundario pero ¿qué les decimos a los árbitros de todas las categorías a los instructores preparadores físicos de las provincias que trabajan muchos de ellos en las formativas todo un día quemándose en el sol y todo y que no les llegan a pagar y que simplemente les envío un mensaje de que lamento mucho pero ya será para el otro año cuando tuvo todas las armas para hacerlo ¿qué le dirías a Luis Mentes para mejorar? mira un año atrás tuvo todo para parar el torneo las dos finales y que se pongan al día supuestamente llegaron al acuerdo y resulta que después en enero o febrero habían pagado solo la mitad y les debían la mitad eso es mentirle al árbitro ahora tenía todo para parar porque esos 800 mil dólares salían de donde sea porque tenían que jugarse en las finales ¿qué tiene que ser el árbitro? parar el campeonato es la única herramienta que tiene el árbitro anteriormente sí porque ¿cómo más cobras? ¿te parece justo que luego de haber trabajado desde septiembre octubre noviembre diciembre llegues a diciembre que fiestas tienes familia tienes hijos y llegas chiro no porque no hayas trabajado trabajaste pero porque no te pagaron eso es injusto entonces yo creo que él yo se lo dije él una vez se le entrevistó el medio donde yo trabajo y no quiso hablar conmigo no quiso que yo le pregunte sus razones tendrá pues le dije ¿cómo puede él ser presidente de los árbitros y ser miembro de una comisión del ecuafútbol de la comisión de seguridad no puede servir a Dios y al diablo no es justo no debería no debería o lo uno o lo otro y lógico y tal vez soy muy fuerte yo daba declaración y le decía claro es que a usted señor Muentes no le duele que les deban a los árbitros porque a usted no le deben porque usted no es árbitro él alguna fue árbitro ¿verdad? fue árbitro pero fue ya ahora me va a estar si va a estar viendo seguramente el programa esto se va a viralizar y va a decir ahí está Joaquín y yo me llevo con Luis Muentes no le voy a negar y no es que voy a tampoco defenderlo porque se puede defender solo solamente una cosa tiene algo positivo porque uno escucha a ver para ser el presidente para haberse mantenido tanto tiempo de no pagar o cobrar antes los viáticos él levantó los sueldos de los árbitros ahorita con lo de la liga por el convenio mejores instalaciones o sea algo bueno tiene Luis Muentes yo no hablo como persona sino como amanejado no pero como gestión por eso y como ha llegado se enojó conmigo se enojó en su momento con Alfredo Hinteago él llega después de Alfredo Hinteago y Alfredo Hinteago se va porque Chiriboba rompió relaciones con Alfredo Hinteago y llamó a una reunión donde el único punto que ponía es que no esté presente Hinteago Alfredo Hinteago era mejor líder del gremio fue clasista él perdió la oportunidad de incluso llegar más lejos en el arbitraje por ser clasista ¿en qué sentido ser clasista? defender los derechos de los árbitros él sí él consiguió o tenía en mente yo no sé por qué después de tanto tiempo no se hace realidad el hecho de que los árbitros tengan un lugar de entrenamiento de alto rendimiento complejo propio se establecía eso él consiguió que los árbitros por lo menos tengan voz aunque no tengan voto se consiguió en la época de él el tema de que no vengan árbitros extranjeros se consiguieron muchas cosas que antes no se habrían dado vuelvo y repito hay cosas que se pueden decir está bien pero hay cosas lo más importante es eso a Roddy Zambrano en un partido Copa Libertadores del año anterior en Uruguay le hicieron pedazos y la agremiación no hizo nada para pedir a la ecuafútbol a la comisión de arbitraje que mande una protesta a la Conmebol por lo menos es una gestión que haces a todos tus agremiados tú eres quien debe comer ¿por qué le dejan a él? porque les cuesta tomar la batuta porque saben que un árbitro activo se juega a sus carapelas se juega a su puesto entonces es más fácil y ahí también es responsabilidad de los propios árbitros no tomar y afrontar las cosas Alfredo Entreago muchas veces puso la cara y cuando se dio la vuelta no tenía nadie no tenía el respaldo de nadie bueno y finalizando el tema de la entrevista seguramente José Carlos va a tener preguntas Carlos también yo tengo una pregunta puntual luego del episodio que no lo hemos querido tocar ni lo queremos profundizar tampoco a pesar de que yo he visto que usted ya ha declarado en otros medios sobre el tema ¿cree que ese episodio del aeropuerto de los Estados Unidos que usted mencionaba también ese documental que fue heroína ¿cree que le influyó como en contra como para que se cojan porque salió bufón salieron los italianos salió mucha gente ahí está si ven ese tema turbio si le pudo haber temblado el pulso en algún momento si pudo haber sido de alguna manera sobornado usted sabe usted más que nadie como la persona lo vivió ¿cree que influyó en contra de ese episodio que tuvo? ¿para que ellos hablen? si se agarraron de cualquier cosa como yo también podría haberles dicho y se olvidan que Franco Carraro presidente del calcio italiano en Corea Japón 2002 salió como el perro suspendido de por vida por arreglar partidos y se fueron árbitros jugadores y descendieron equipos de categoría en el calcio italiano el burro hablando de orejas por Dios yo son tres la primera ¿qué le dirías al linche italiano que todavía recuerda esa eliminación con Corea del Sur? que eso ya es pasado como dijo Francesco Totti mi amigo eso es pasado no más ¿qué le dices al hinche de Barcelona que se acuerda de eso que iba a ser su primera victoria en Casablanca que aunque me vuelvan a seguir diciendo de todo de verdad quiero que gane que gane Barcelona allá en el estadio de Casablanca y se olviden de ganar y la última después de todo lo que hemos hablado ¿de qué te arrepientes en tu carrera? arrepentirme en mi carrera tal vez de algo no sé hasta qué punto de haberme retirado de no haber insistido no haber peleado más el día que me retiré del profesionalismo se quedó gran parte de mi vida yo le debo todo al arbitraje le debo todo al fútbol lo respeto que me equivoqué que cometí errores en momentos de sanción sí soy ser humano pero jamás lo hice de forma intencional o predeterminada jamás quise hacerlo el ser humano se equivoca el que no se equivoca el que no nace el que está muerto y el que no hace nada y esto te lo pregunto con el máximo respeto ¿tu vida cambia para mal después del retiro por lo que nos estabas contando de se quedó parte de mi esencia ahí en esa decisión? no para mal porque sigo viviendo la vida me premia soy feliz tengo una hija que es mi adoración tiene ocho meses es mi victoria y creo que lo importante en el ser humano es levantarse y seguir caminando Byron para mí la última que es bastante importante como ser humano claro sentiste que alguna vez una persona en la que confiaste dentro de tu carrera arbitral o en tu vida en la que confiaste te traicionó no sé si me traicionó pero no estuvo ahí cuando pensé que iba a estar ahí ¿en qué momento? en los momentos más difíciles de mi vida cuando fui a los Estados Unidos ¿cuándo fue a los Estados Unidos? sí ¿puedes mencionar el nombre de la persona que no estuvo ahí que te sientes que no, no, no no quiero nombrar pero esa persona sabe me dolió que no esté ahí porque pensé que era mi amigo pero no importa no le guardo rencor ¿te lo has topado otra vez o no? no nunca estuve solo siempre estuvo mi familia y por sobre todo estuvo Dios que es lo más importante gracias Byron bueno muchísimas gracias Byron tenemos antes de despedir un detalle de nuestros auspiciantes este es de Spot Spot.es en Instagram y en Facebook un cargador portátil Powerbank que viene bien usted que es periodista perfecto y acá a ver si Spot se roja para nosotros no sería malgracia a Fabio Martín a Gabri y Cancín un saludo ya están pidiendo porque tiene buenos regales la verdad Spot y esta es una camiseta de Equaprom nuestra camiseta nuestro logo en nuestros auspiciantes y acá está el nombre de Byron B. Moreno para usted muchas gracias por acompañarnos les recordamos síganos en nuestras cuentas de redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter Fútbol Sin Casete y en YouTube ya saben suscríbanse y denle like a este episodio con Byron Moreno que llegó gracias al auspicio de Total al le y y o ¡Gracias!